Y ahora... Discos El Papi presenta El Papi presenta Estrellas son ideas Esta es la cumbia de mi tierra Este es un sonido que se ha abierto paso Entre miles de sonidos Y vuelve El ritmo que te gusta El Rey del Barrio Te quiero amor Te quiero amor Mira niña bonita que yo te amo tanto, tanto yo Te quiero amor Este es un sonido que contiene una historia Es realmente grande y fascinante Esta es la máquina de ideas Estrella sonidera Armando Guautre Sonido mágico Bienvenido Bienvenidos Y ahora... Discos El Papi La segunda Vecindas Estrella sonidera Sonido mágico Máster Máster El Rey del Barrio ¡No! Máster Máster La cumbia occidental, la tienen que bailar La baila llamador, también es tumbador ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La cumbia occidental, la tienen que bailar Tienen mucho sabor, suena lecumbión ¡Claro que sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Dígala pasando! ¡Sensacionada! Con tus amigos de Fiesta Internacional Santa Clara es mi querer Santa Clara la quiero tanto Santa Clara como olvidarla Pues me vio nacer Santa Clara es mi querer Santa Clara la quiero tanto Santa Clara como olvidarla Pues me vio nacer Santa Clara es mi querer Santa Clara la quiero tanto Santa Clara como olvidarla Pues me vio nacer Santa Clara es mi querer Santa Clara la quiero tanto Santa Clara como olvidarla Pues me vio nacer ¡Cumbia! 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 De Pedruillo Cuando estás en tu casa suena, cuando estás en la disco suena Te hace menear todo el cuerpo Esta cumbia está de pelos, esta cumbia está de pelos Esta cumbia está de pelos, y así todos la bailan Por aquí está de pelos, pelos Esta cumbia está de pelos, esta cumbia está de pelos Y así todos la bailan Mi cumbia está de pelos Mi cumbia está de pelos En el guiro suena y suena, esta cumbia sonidera Tiene ritmo y movimiento, y trae candela por dentro En la televisión suena, y los bailes masivos suena En la radio del rumbo suena, te hace menear todo el cuerpo Esta cumbia está de pelos, esta cumbia está de pelos Esta cumbia está de pelos, y así todos la bailan Por aquí está de pelos, pelos Esta cumbia está de pelos Esta cumbia está de pelos, y así todos la bailan Esta cumbia está de pelos, y así todos la bailan Esta cumbia está de pelos, y así todos la bailan Para Mario Jr. Esta cumbia está de pelos, y así todos la bailan Música Música Yo sé que más Música Música Y este es el nuevo sabor De la cumbia Chiripa Cumbia, cumbia Chiripa Oh, sabor, sabor Lunes, principio de semana Principio de semana No voy a trabajar 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 Martes, en mi casa y al parque ¿Por qué voy a arriesgarme? No voy a trabajar 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 Miércoles se casa la patrona Ay, qué pachayuna No voy a trabajar 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 Jueves, estoy muy desvelado Me siento hasta mareado No voy a trabajar 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 Rumbia, para Puebla Chiripa Chiripa Viernes, me voy con los sonidos Donde se ha visto, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Sábado, trabajo, mediodía Por mediodía, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Domingo, día de descanso Bien merecido, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar, no voy a trabajar Con su triqui-triqui-triqui-tata Chiripa Y llegó el sabor de la cumbia Chiripa Cumbia, cumbia Y llegó el sabor de la cumbia Anda ve a decirle que yo estoy sufriendo, dile que no puedo con las penas Porque te das cuenta que la quiero, voy a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabes de mis sueños, cuéntale que el mundo se me acaba Vamos, date cuenta que me muero, que sin él yo no soy nada Y dile que mi vida solo es vida si no está, que no soporto más esta terrible soledad Que me lo encuentro siempre en cada sueño, que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí, que pronunció su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mi recuerdo, que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama, que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara, que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañar Que se acaba mi vida, que se muere mi alma, dile Que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin él ya no puedo vivir Andame a decirle que no hay un segundo, que me hagan falta sus caricias Que se me hacen daño los minutos, que deliro con su sonrisa Andame a decirle que más primaveras, no veré llegar si no regresa Que si su mirada no me llega, sé que pierdo la cabeza Diré que no hay instante donde no piense su piel Que me muero de angustia porque no lo puedo ver Que pierdo mi intento sin buscarlo y no me abra Y aunque rompí su foto, aún su imagen sigue ahí Lavada en su memoria y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos así me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el hombre que siempre ha sido dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale, dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida, que se muere mi alma Dile que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin él ya no puedo vivir Pero que vuelva a decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí, que sin él yo no puedo vivir Y vuelve, el ritmo que te gusta Recuerdo aquella tarde en que nos conocimos Recuerdo aquella tarde en que nos abrazamos Tu cuerpo junto al mío, tu calor tan lindo Mira chiquilla linda me has enamorado Miraba yo tus labios, rojos tan bonitos Decía en aquella tarde que quería besarlos Y me dijiste nena que querías mis labios Con ese beso niña me has enamorado Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que yo te amo tanto, tanto yo Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que tú me has enamorado yo Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que tus labios me han flechado yo Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que tú me has enamorado yo Mira niña bonita que eres lo que yo había anhelado Recuerdo aquella tarde en que nos abrazado yo Recuerdo aquella tarde en que nos abrazamos Decía en aquella tarde que quería besarlos Y me dijiste nena que querías mis labios Con ese beso niña me has enamorado Te quiero amor, te quiero amor Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que yo te amo tanto, tanto yo Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que tú me has enamorado yo Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que tus labios me han flechado yo Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita eres lo que yo había anhelado Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que yo te amo tanto, tanto Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que tu me has enamorado Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita que tus labios me han flechado Te quiero amor, te quiero amor Mira niña bonita eres lo que yo había anhelado Mi amor Y esta cumbia Ahí quedó La cumbia Es correcto Para todos los granjeros de México Coyos que saben Somos sonideros Somos sonideros Y tenemos muchos huevos Porque de granjeros Porque de granjeros Trabajamos las gallinas Somos sonideros Somos sonideros Y tenemos muchos huevos Porque de granjeros Porque de granjeros Trabajamos las gallinas Y vamos a ver 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 Somos sonideros Somos sonideros Somos sonideros Somos sonideros Y tenemos muchos huevos Porque de granjeros Porque de granjeros Trabajamos las gallinas Somos sonideros Somos sonideros Y tenemos muchos huevos Porque de granjeros Porque de granjeros trabajamos las gallinas No hay nadie más Solo eres tú No hay nadie más Tan solo tú No llores chiquilla, no sufras así Me duele tu llanto, no llores por mí No llores chiquilla, no sufras así Me duele tu llanto, no llores por mí Te quiero tan solo a ti Te quiero tan solo a ti No llores chiquilla, no llores por mí No hay nadie más Solo eres tú No hay nadie más Tan solo tú No llores chiquilla, no sufras así Me duele tu llanto, no llores por mí Te quiero tan solo a ti No llores chiquilla, no sufras así Me duele tu llanto, no llores por mí Te quiero tan solo a ti Te quiero tan solo a ti No llores chiquilla, no llores por mí No llores chiquilla, no llores por mí No llores chiquilla, no llores por mí Y llegó la cumbia Para ti Tornado de oro No llores chiquilla, no llores por mí Te quiero tan solo a ti Yo llores chiquilla, no llores por mí Te quiero tan solo a ti Te quiero tan solo a ti Te quiero tan solo a ti Tornado de oro Y así se baila en todo México Y así se baila en todo México Y así lo bailas Siéntelo Y para todos los compañeros Y así se baila en todo México 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 Esta cumbia alegre que te va a gustar Esta cumbia alegre que te va a gustar Esta cumbia alegre que te va a gustar Cumbia Cumbia de los monos vamos a bailar Esta cumbia alegre que te va a gustar Esta cumbia alegre que te va a gustar Cumbia de los monos vamos a bailar Cumbia de los monos vamos a bailar Esta cumbia alegre que te va a gustar Esta cumbia alegre que te va a gustar Cumbia de los monos vamos a bailar 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 ¡Y dice! ¡Y dice! Repirada, camina por las calles Ella está muy sola y busca a quien la ame El reloj se engancha en cualquiera Le invita una cerveza y ella se mama Y te pide lo que quiera Y quiere que la bese Y quiere que la toque Y quiere que la bese Ella me pide todas las noches Y quiere que la bese Y quiere que la toque Y quiere que la bese Y quiere que ella me pide toda la noche Y que te pide Y me pide que la bese por aquí, por aquí, por allá Y que siga más abajo Y que termine feliz Y que termine feliz Y que termine feliz Y un besito no más Un besito no más Así, así, así Así, 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 así ¡Hey, no más! Repirada, camina por las calles Ella está muy sola y busca a quien la ame Es re loca, se engancha en cualquiera Le invita una cerveza, ella se mama y te pide lo que quiera Y quiere que la bese, y quiere que la toque Y quiere que la bese, ella me pide todas las noches Y quiere que la bese, y quiere que la toque Y quiere que la bese, ella me pide todas las noches Y me pide que la bese por aquí, por aquí, por allá Y que siga más abajo Y me pide que la bese por aquí, por aquí, por allá Y que siga más abajo Y que termine feliz Y que termine feliz Desde la ciudad de La Cumbia Puebla de Los Ángeles Grupo Maravilla El Podium Revilla Hoy te vas Pero sé que volverás Que lo que yo seguí No lo encontrarás jamás Esas noches, esos días Cuando tú te resistías en mis brazos Cuando veíamos estrellas Tú eras una de ellas Esas te abrazan la tierra con tu luz Te llamas y te dices Que baja tu presencia Y has hecho las maletas Que hoy dices adiós Y después de romper el cielo Todos juntos Esa forma tan tuya De hacer el amor Y estallar Al llegar No me puedo aceptar Que hoy te vayas Y me deje en tu cuarto En mil batallas Sobrarme Yo no quiero No quiero sobrarlo Solo creo que tú Te quedes aquí Yeah, yeah, yeah Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la cosita perfecta Está en tus caderas Mis huesos Los brazos, los brazos, los cabellos Y esos sedos que me erizan Hoy mi alma sabe que es también Pero tú dime, tú dime que Estás para alijar mi dolor Si ya no estás tú El sonido que acaricia Ritmo y sabor Grupo Maravilla El que te hace bailar Y después de romper el cielo Juntos Esa forma tan tuya De hacer el amor Y estallar Al llegar No me puedo aceptar Que hoy te vayas Y me deje en tu cuarto En mil batallas Y cobrarme Yo no quiero No quiero cobrarlo Solo quiero que tú Te quedes aquí Yeah, yeah, yeah Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la cosita perfecta Está en tus caderas Mis huesos Tus bolitas Tus cabellos Y esos sedos que me erizan Hoy mi alma sabe que es también Pero tú dime, tú dime que Estás para alijar mi dolor Si ya no estás tú No te confundas Y esto que es cumbia Grupo Maravilla De Roby Revilla De Roby Revilla Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la cosita perfecta Está en tus caderas Mis huesos Tu sonrisa Tu sonrisa y tu cabellos Y esos sedos que me erizan Hoy mi alma sabe que es también Hoy mi alma sabe que es también Hoy mi alma sabe que es también Pero tú dime, tú dime que Que estarás para alijar mi dolor Si ya no estás tú Si ya no estás tú Si ya no estás tú Hoy mi cuerpo necesita de ti Saber que la cosita perfecta Está en tus caderas Mis huesos Tu sonrisa Y tu cabellos Y esos sedos Que me erizan Hoy mi alma sabe que es también Pero tú dime, tú dime que Que estarás para alijar mi dolor Si ya no estás tú Los que más Los que más Los que más Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Los Chihuahua Pa' que goces chiquilla linda, esta cumbia para bailar Para bailar Y no te equivoques, es el grupo Hasta ya gocera Música Cumbia para gozar Música 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 Música